¡Suscríbete! 21 kilogramos se van a enfrentar Rincón Rojo Maximiliano Madrigal de Tino Gasta frente al Chacarero Uriel Barrio Nuevo la pelea de semifondo entonces de esta velada boxística aquí en el Polideportivo Norte esperando por supuesto lo que va a ser la pelea estelar, la del cierre pelea profesional entre el catamarqueño, Baltasar Noria y el santiagueño Alan La Joya Aranda Saludo al señor Marcos Vega esta noche en los comentarios, hola Marcos ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido ¿Qué tal Pipo? Muy buenas noches para vos, muy buenas noches para todos los amigos que están prendidos al SQ Play, que nos siguen, nos acompañan en cada transmisión, en cada propuesta de Diario SQ Así que esta noche en el Polideportivo Norte con esta linda propuesta, ¿no? Pipo de la segunda presentación como profesional de Baltasar Noria pero ahora lo que nos tiene atentos es este combate el semifondo, una pelea muy esperada en el amateurismo catamarqueño entre Maxi Madrigal y Uriel Barrio Nuevo, así que esperemos que nos den un buen espectáculo en estos minutos que van a empezar a combatir, ¿eh? Presentación entonces de los púgiles ya fue presentado el Tino Agasteño Maximiliano Madrigal, rincón azul para él Presentación de Uriel Barrio Nuevo el de Valle Viejo el pupilo de Santiago Luis Antonio Tapia Ahí está la presentación entonces del púgil chacarero hermano de César Miguel la joya Barrio Nuevo ex campeón argentino Welter en la pelea de semifondo de esta velada boxística en el Poli Deportivo Norte estamos en vivo a través del SQ Play aceptable marco de público marco, ¿no? aunque aunque se podría se podría haber esperado un poquito más digo tal vez, ¿no? y teniendo en cuenta lo que fue la primera presentación de Noria Pipo quizás la expectativa era un poquito más, ¿no? pero no deja de ser un mal marco 300 personas aproximadamente 250, 300 personas acompañando en el día de hoy esta propuesta de Vox es por producciones, ¿no? bueno así que bueno se viene la pelea y vamos a ver que nos entregan Madrigal y Uriel Barrio Nuevo el relato del señor Hugo Roberto Chacón a quien los vamos saludando también y dándole la bienvenida a la transmisión, Robert ¿cómo te va? buenas noches hola Pipo el gusto de saludarte vamos a marco a toda la audiencia del SQ Play por supuesto atentos a esta presentación de Uriel Barrio Nuevo y Madrigal el tirogasteño quien se presenta nuevamente en este escenario del Poli Deportivo Norte ya supo ganar por la vía rápida en varias ocasiones o en alguna de ellas Madrigal, ¿no? sí, Robert aquí en este mismo escenario sí, sí tiene varias victorias ya en este Poli Norte sabe lo que es combatir aquí ya de azul Madrigal de rojo Uriel Barrio Nuevo todo dispuesto para el arranque de la pelea mucha gente de Tino Gasta, Robert sí, 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 sí primer asalto campana y a pelear remarco de azul Madrigal de rojo Uriel Barrio Nuevo tomando la iniciativa Barrio Nuevo intentaba con derecha punteando derecha boleado de Madrigal los puños se pierden en el aire no hay golpes claros en estos primeros instantes de pelea buena combinación de Madrigal buen cruzado de derecha la respuesta de Barrio Nuevo contra el encordado el Tino Gasteño aquí hay promesa de knockout dos pegadores pesos pesados Robert mano pesada precisamente para estos dos pesados por encima de la cabeza de Barrio Nuevo la derecha del Tino Gasteño Madrigal ojos bien abiertos buena izquierda de Barrio Nuevo paso atrás con lo justo para amortiguar de Madrigal otra mano de Barrio Nuevo llegando en pleno rostro buen cruce de los dos ahora primero Barrio Nuevo con derecha la respuesta de Madrigal que no es muy claro mejor Barrio Nuevo en este primer minuto y medio de combate a derecha en punta de Madrigal buena combinación ahora llegó en pleno rostro al mentón de Barrio Nuevo parece incomodarle el cabezal a Madrigal se desató el cabezal exactamente bien Barrio Nuevo en estos primeros momentos de combate conectando con izquierda con ese cross en punta también y llegando con alguna combinación mejor el hombre que está vestido de rojo en esta noche de todas maneras Madrigal también llegó en alguna oportunidad a fondo profundo sobre el Chacarero otra vez en acción buen cruce palo por palo los dos van al frente otra buena combinación de Barrio Nuevo de largo ahora el tiro gastoño Madrigal se queda corto Barrio Nuevo siempre buscando arriba ambos púgiles combinaciones de uno y dos llegan por momento uno y otro primero Barrio Nuevo después Madrigal contra el encordado el de Valle Viejo buena derecha de Barrio Nuevo parece conmovido Madrigal busca Barrio Nuevo buena combinación saliendo de las cuerdas ahora Madrigal que llega con la izquierda en pleno rostro narices rojas en unir el Barrio Nuevo no sé si tiene un corte el Chacarero mano pesada de Madrigal que busca ahora tomando la iniciativa centro del cuadrilátero buena cintura de Madrigal derecha en punta buena izquierda ahora de Barrio Nuevo con poco recorrido llegó en el rostro de Madrigal repite la derecha en punta buena combinación buena zurda ahora de Madrigal amortiguando el golpe Barrio Nuevo van al palo por palo linda pelea lindo primer round que nos regalan Chacarero y Tirogasteño emotiva primera vuelta hay promesa de nocao campana final final de la primera vuelta lindo comienzo de festival tremendo primer round muchachos tremendo primer round me inclino un poco más por los golpes más claros que conectó Uriel Barrio Nuevo pero no dejó de ser bueno también lo de Maxi Madrigal que llegó con la derecha en punta en varias ocasiones de hecho termina lastimando la nariz de Uriel Barrio Nuevo pero este primer round me inclino el 10-9 a favor del boxeador Chacarero llegando con el cross de izquierda permanentemente conectando también golpes muy concretos coincido coincido con Marcos primer round aunque fue mínima la diferencia pero bueno esa mínima diferencia a favor del Chacarero de Uriel Barrio Nuevo coincido para él también este primer asalto que no dejó de ser un muy buen primer round Robert muy buen primer asalto que nos han entregado Barrio Nuevo y Madrigal sí señor comparto con este último concepto segundos afuera hasta se podría darle el medio punto en otra circunstancia Marco en otra circunstancia Robert ya no está más el medio punto segunda vuelta otra vez Barrio Nuevo y Madrigal en el cuadrilátero buena combinación de Madrigal llegando al mentón otra vez de Barrio Nuevo derecha en punta el 1 y 2 del trío Gasteño de chaqueta azul el visitante esta noche en el polideportivo norte viene Barrio Nuevo con el 1 y 2 asimila bien el trío Gasteño que busca igualar la pelea en este segundo asalto tomando la iniciativa buena derecha Madrigal repite el golpe va con izquierda ahora parece incómodo Uriel Barrio Nuevo que se recupera ahora busca por adentro llegó a incomodar a Madrigal con el golpe por golpe en la corta buscando por adentro advertencia sobre Madrigal el boleado de Barrio Nuevo buena combinación vuelve a repetir Madrigal ahora el paso detrás de Barrio Nuevo 1 y 2 otra vez Madrigal llegando en pleno rostro del chacarero en el marco del concepto buena pelea entregados al espectáculo los dos boxeadores la izquierda que se pierde por encima de la cabeza de Madrigal en este round mejor Madrigal Robert tomando la iniciativa yendo y conectando con la derecha en boleado en recto muy bien Madrigal en este asalto perfil zurdo para el tiro Basteño ahora recostado sobre uno de los rincones el rincón del esquiv precisamente la izquierda de Barrio Nuevo buena contra de Madrigal llegó por adentro a los cabezazos Barrio Nuevo en ese pasaje de la pelea parece mejor Madrigal saltitos hacia atrás como para tomar distancia vuelve Madrigal por adentro la respuesta con el boleado Uriel Barrio Nuevo se ha emparejado la pelea está para cualquiera de los dos de todas maneras pronosticó incierto de acá al final del combate vienen al cruce el boleado derecha cross y gancho ahora para Madrigal parece recuperado Barrio Nuevo a medias ahora recibe la contra insiste por adentro ahora también por adentro y en corto abajo busca Barrio Nuevo están amarrados no hay advertencia en la intervención del árbitro Enrique Gin el tercer hombre arriba del cuadrilátero quiere salir Madrigal se encuentra con una derecha y una izquierda de Barrio Nuevo contra las cuerdas el tirogasteño 10 segundos finales se va a la segunda vuelta con el intento de Madrigal buscando el hombre de azul la respuesta de Barrio Nuevo 1 y 2 campana final final de la segunda vuelta final de la segunda vuelta Madrigal y Barrio Nuevo con una linda pelea remarco el concepto Marcos tremendo espectáculo lo están brindando Madrigal Barrio Nuevo este asalto 10-9 para Madrigal tomó la iniciativa desde el primer campanazo salió a buscar el combate conectó las mejores manos esa derecha en boleado en recto fue constante en el rostro de Barrio Nuevo que terminó el round te digo hasta sentido por momentos intentó algún contragolpe el boxeador Chacarero pero no pudo se lo ve mucho mejor a Madrigal se lo ve más entero físicamente y en este segundo asalto fue claro dominador pelea empatada pelea empatada un round para cada uno el primero para Barrio Nuevo el segundo claramente lo ganó Maximiliano Madrigal inclusive hasta sangrando por las fosas nasales también Uriel Barrio Nuevo vamos a ver si no lo dificulta a la hora de respirar también eso bueno tercera vuelta entonces se ha anunciado tercera y última vuelta pero son cuatro ¿no? normalmente en títulos provinciales son cuatro bien Barrio Nuevo ahora buscando y tomando la iniciativa en el tercero está en marcha de rojo Barrio Nuevo buena derecha el boleado del Chacarero insiste Madrigal busca Madrigal ahora salir este momento incómodo salió con todo Barrio Nuevo apretar en la corta distancia Robert sí, sí ensangrentado Barrio Nuevo por momentos ya empezó a sangrar apenas arrancado el tercer asalto había terminado el segundo en esa condición y ya apenas arrancó el tercero otra vez incómodo veremos cómo lo dificulta o si es que logra incomodarlo esta condición esta situación que se ha presentado en la pelea va Madrigal con el 1 y 2 busca por adentro el derechazo que se pierde por encima de la cabeza de Uriel Barrio Nuevo que busca ahora también con la misma combinación derecha a izquierda por adentro Madrigal llegó profundo parece estar sentido Barrio Nuevo la intervención de Enrique Ginn ahora el árbitro pide médico pide médico por el sangrado de Barrio Nuevo exactamente Robert y si bien salió con iniciativa Barrio Nuevo en este asalto rápidamente salió y tomó la distancia Madrigal empezó a conectar con la derecha en cross muy pero muy concreto sentido lastimado Uriel Barrio Nuevo en este tramo de la pelea está todo dado para que Madrigal se encamine a una victoria bueno autorizó el médico que subió lo revisó a Uriel Barrio Nuevo autoriza que el Pugil pueda seguir combatiendo pero claro en esto del constante sangrado por las fosas nasales le dificulta ahora la respiración Robert es como que lo ahoga claro si, si, si autorización del árbitro y otra vez a combatir al palo por palo aquí tal vez se defina tercera vuelta mucha acción va por adentro Barrio Nuevo al palo por palo golpe por golpe lindo espectáculo los dos púgeles entregados busca Barrio Nuevo tal vez terminarlo rápido aguanta Madrigal que presenta pelea van al golpe por golpe buena con la derecha de Madrigal ahora otra vez cabeceando Barrio Nuevo insiste el tiroteño tal vez en mejor condición el hombre visitante esta noche en el Polinorte aguanta Barrio Nuevo corre las agujas del reloj tercera vuelta con mucho corazón Uriel entregado por el combate yo no sé si también está sangrando Madrigal lo tengo de espaldas ahora golpe por golpe ha sido una constante toda la pelea estos tres asaltos que nos han regalado los pesados en la noche de knockout 2 buen cruce a quemarropa te diría la derecha de Barrio Nuevo y también de Madrigal le cuesta la dificulta en la respiración Uriel ¿no? sí está muy muy complicado Robert es muy sentido ya el el boxeador chacarero con el último resto físico ahogado Barrio Nuevo aguanta como puede Madrigal también sangrando ¿no? también también rostro ensangrentado se va a la tercera vuelta palo por palo en la corta están acelera apriete el acelerador Madrigal la derecha que queda en el aire se refugia en las cuerdas Uriel Barrio Nuevo campana final del tercer asalto final 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 el tercer asalto y de la pelea bueno tres rounds finalmente final del combate entonces finalmente Madrigal y Barrio Nuevo nos ofrecieron una muy linda pelea entregados todos por el todo bueno a que barropa los pesados en la noche del Polinorte que final muchachos que final nos entregaron Barrio Nuevo y Madrigal digna pelea lo que se esperaba se termina cumpliendo en este en estos tres asaltos que llevaron a cabo esta noche en el Polideportivo Norte Madrigal y Barrio Nuevo me inclino sobre este último y tercer round 10-9 para Madrigal un mejor resto físico un mejor contenido de lanzamiento de golpes sobre Barrio Nuevo fue tome y daca el tercer round pero Madrigal terminó conectando los mejores golpes ante un Barrio Nuevo que aguantó ante el sangrado ante la falta de resto físico mostró mostró mucha guapesa el chacarero pero Madrigal me parece que termina ganando este combate bueno linda pelea linda pelea en definitiva creo que no defraudaron cumplieron con las expectativas que había de cara a este combate muy esperado desde hace rato que este combate la gente del boxeo en Catamarca lo estaba esperando bueno reitero no defraudaron una hermosa pelea la que ofrecieron Madrigal y Barrio Nuevo me voy a inclinar por Madrigal también por el cierre que tuvo en la pelea y por el arranque de este último round ahí me parece que estuvo la diferencia a favor del Tino Gasteño se va a venir el fallo de la pelea Robert esperamos entonces el fallo de la pelea entre Madrigal y Barrio Nuevo veremos entonces la decisión de los jurados y el fallo fallo de la pelea de la pelea de los jurados de los jurados cada vez que se reparte y obtiene el ciclo de los jurados y el tribunal más de 90 y el día es ganó Madrigal ganó Madrigal rincón azul rincón azul rincón azul el fallo de los jurados para que el título se vaya para el Far West el título viaja para el Oeste se va para Tino Gasta se queda en poder Madrigal ganador de la pelea y cumple con la premisa peleando en el Polinorte casi es su casa para Maxi Madrigal termina llevándose una gran victoria en una pelea que no defraudó la gente del boxeo de Catamarca esperaba esta pelea esperaba este espectáculo y terminaron rindiendo terminaron brindándose al público en mi tarjeta tengo el primer asalto para Uriel Barrio Nuevo y después el segundo y el tercero para Madrigal claramente victoria para el Tino Gasteño que sigue por un buen camino dentro del amateurismo coincido plenamente con el señor Marco Vega una victoria para el Tino Gasteño Madrigal hizo la diferencia en el arranque del tercer round y en el mejor cierre que tuvo del último asalto para quedarse con la victoria pero para destacar una vez más lo de Barrio Nuevo lo de Uriel Barrio Nuevo lo del Chacarero con mucha guapesa con mucha guapesa también aguantó hasta el final llegó como pudo hasta el cierre de la pelea no le alcanzó lamentablemente para él y la victoria que termina yéndose para Tino Gasteño entonces título provincial más de 91 kilogramos para Maximiliano Madrigal muy bien y en un ratito vendremos con el SQ Play para lo que va a ser la presentación segunda en el campo profesional del Balta el Rey Mago de Baltasar Noria